... Frustrante, ese es el calificativo con el que la ciudad valora la visita de Fernando Grande Marlaska a Rabat. El portavoz accidental del gobierno, Carlos Rontomé, no entiende cómo el ministro del Interior sólo haya hecho mención a nuestra ciudad por el refuerzo de seguridad que Marruecos ha hecho en la valla para controlar la inmigración ilegal. Asegura que eran muchos los temas a abordar, principalmente el caos fronterizo y la hostilidad que Marruecos está sometiendo en el Tarajal. Precisa que en estos momentos los pocos efectivos que hay a pie de frontera están al albur de lo que el país vecino determine. Es frustrante porque realmente estamos en una situación muy grave. La mayor parte de estos problemas que he referido están provocados por las acciones, por la actitud de Marruecos. Por lo tanto, claro, cuando el ministro dice que las relaciones son excelentes y no se nombra a la ciudad, más que para decir que se ha reforzado el lado marroquí de la valla, pues realmente la verdad es que es frustrante. Es una sensación de cierto desamparo, claro, evidentemente, porque el ministro conoce la situación en la que vive la ciudad. Yo no sé si se ha hablado algo más, pero claro, la nota oficial es la nota oficial. Es una nota diplomática donde se habla, se tiene ese discurso diplomático de las buenas relaciones, pero bueno, yo creo que ahora mismo Marruecos tiene una actitud bastante hostil con respecto a la ciudad. Lejos de mejorar, la situación en la frontera empeora y ronto me incide en que el ministro y el gobierno de la nación es conecedor de la asfixia a la que está sometida Ceuta por la voluntad del reino alagüita. Hace alusión a las múltiples cartas enviadas al Ejecutivo de Sánchez y al mismo presidente, todas ellas sin recibir respuesta alguna. Entiende que son muchos los temas que había que abordar con su homólogo marroquí, pero no que se excluya de la agenda de su cartera a una zona tan sensible como lo es Ceuta. ¿Dónde queda Ceuta en esta reunión que ha tenido el ministro Omar Lasca con su homólogo marroquí? Realmente parece que no han tratado nada más allá de la inmigración subsahariana, o sea, del reforzamiento de la valla por parte de Marruecos, eso sí, el reforzamiento de la valla, que realmente lo que incide es en la inmigración subsahariana y no en la inmigración que realmente nos preocupa y la que realmente tiene consecuencias graves para la ciudad, que es la inmigración de nacionales marroquíes, tanto adultos como menores, que digamos que es el principal problema. En relación a esta problemática, Rontomea asegura que la comunicación que se mantiene con la delegación del Gobierno es puntual. Existe, pero señalan al Ejecutivo estatal como el único que puede poner remedio a esta problemática actual. No obstante, desde el Gobierno local no nigan que sería positivo que la Plaza de los Reyes compareciera ante lo que está sucediendo. Hubiese sido muy positivo que dijeran algo, que expresaran algo, pero yo también comprendo que su situación es muy difícil a la hora de tener que defender una situación prácticamente insostenible. O sea, que comprendo que por un lado no quieran hacer grandes, no quieran hacer declaraciones, aunque serían bienvenidas, evidentemente, más allá de declaraciones de intenciones. Porque ya hemos visto el resultado que tienen la buena disposición o las declaraciones de intenciones positivas que se quedan ahí en papel mojado. Esta situación de indefensión aumenta, según Rontomea, después de ver la preocupación que sí tiene Pedro Sánchez de atender a otras autonomías como Cataluña y ni siquiera contestar a las solicitudes de Ceuta. Aunque el presidente del Gobierno anunció que visitaría todas las autonomías, la ciudad desconoce si recibirá la visita de Sánchez o solo acudirá Melilla por gobernar el Partido Socialista. Hemos visto con estupor cómo el presidente del Gobierno ha ido a visitar o a rendir, no sé, pleitesía casi, a un señor que está, una persona que está inhabilitada. Sin embargo, nosotros llevamos 15 días, hace ya 15 días que se solicitó o se pidió ayuda por escrito al presidente del Gobierno y no tenemos ningún tipo de contestación. No hemos recibido nada, ningún tipo de contestación. Nos extraña, nos frustra mucho ver cómo en esta reunión se concede una serie de incrementos en inversiones y en presupuestos y en dotaciones para Cataluña y, sin embargo, Ceuta seguimos todavía arrastrando lo de los 7,2 millones en una situación bastante de crisis, bastante grave, yo diría casi de asfixia. No obstante, desde la ciudad no van a ceder y confían en que el Gobierno estatal no va a abandonar a nuestra ciudad y atenderá en algún momento todos estos problemas.